Bueno, señores, el Ministerio de Educación ya acaba de anunciar de que habrá un retorno a clase de manera presencial. Nosotros vemos esto con pinza. ¿Por qué? Porque en realidad, a pesar de que se ha estado en el proceso de vacunación, no menos cierto es que la enfermedad está latente, aunque se está compitiendo. En unas declaraciones conjuntas con el Ministerio de Salud Pública, en sus análisis e investigaciones, el ministro Furcal, pues, anunció al país la próxima apertura a partir del 6 de abril de las clases en los planteles de manera presencial. Esto creo que es voluntario, si no tengo mala información. Creo que no será obligatorio para todos. Se va a iniciar, valga decir, con los estudiantes de nivel inicial, primaria y luego así los demás niveles paulatinamente. Se va a ir haciendo por paso. Digamos que sí, el país tiene que seguir, la vida tiene que seguir. Ahora bien, el Ministerio de Educación tiene que estar muy pendiente de este proceso de apertura y en el accionar mismo de las clases ya de forma presencial. ¿Por qué? Porque la mayoría de los docentes, más de 100 mil docentes no han sido vacunados. Eso es enviarle a un riesgo, hay que ser sincero. Pero estamos hablando de alrededor de unos 2 millones de estudiantes. Que si ciertamente no van a ir todos de golpe y porrazo, sí se va a ir poco a poco hasta llegar al nivel total. Entonces, seamos cuidadosos con eso. Hay una diferencia entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Xiomara Guante, precisamente con quien hemos querido tratar, pero Xiomara es más difícil que el propio Presidente de la República, ha estado pues con diferencias con relación a la apertura de este proceso a las clases de manera presencial. Sin embargo, el pedido es para que todos colaboremos, los padres, las asociaciones de padres, la propia ADP y naturalmente el Ministerio y todo su equipo, para que esto sea lo menos traumático posible. Porque el país tiene que continuar. Tenemos que, la vida sigue. Entonces, colaboremos todos para que nuestra realidad pueda cambiar. Paso ahora con la venia de ustedes, distinguidos televidentes, con mi compañero Johnny Carpio. Gracias. 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 Gracias.